En el barrio Versalles se presenta una situación donde llega una de las personas en motocicleta y ultima en una persona que se encontraba en un establecimiento. Dada las labores de verificación y en la diligencia del levantamiento del cadáver, se logra establecer que esta persona presenta una serie de antecedentes judiciales, los cuales están siendo corroborados dentro de la apertura de la investigación que se va a iniciar. Asimismo, de este hecho se tiene el conocimiento que probablemente puede estar asociado a un posible tema de microtráfico, teniendo en cuenta algunas informaciones que se han llegado al lugar. Sin embargo, dentro de la investigación se tratará de esclarecer estos hechos y la participación de un ex convicto en el hecho.